Stephen McNair de Gran Bretaña también encuentra momentos de cariño en el retrato que pinta para Canto de la Monarca de Doña Eduviges, también un personaje del rumor de Pedro Páramo y una mujer terriblemente complicada viviendo una vida terriblemente complicada en un entorno nada benéfico que digamos para la mujer en muchos casos. Pero ahí también en esta pieza hay momentos hay momentos de violencia terribles momentos terribles de violencia pero también hay lirismo muy al estilo MacNeil. Lo van a escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!